Bueno amigos, tenéis en el canal principal el directo en el cual he estado hablando sobre Gloria Camila a la última hora, ha estado en el programa de verano y bueno, ha estado explicando un poquito la discusión, que bueno, ella la ha dulcificado todo, a que ha sido una especie de debate, a que lo que sucede dentro de una casa ella no va a contar con pelos y señales y con detalle lo que ha sucedido, que con respecto al padre, por qué se fue a dormir con ella, porque claro, si no hubo discusión y fue una conversación y fue algo normal, por qué Ortega Cano se fue a su casa, es decir, fue por ella o fue por decisión de él, dice que bueno, que se salió así y punto, ¿no? Bueno, a mí me da a entender con esto que quizás si ella presionara un poquito a su padre, que ojito, no lo digo con una crítica, lo digo como algo normal, es decir, vería a Ana María Aldón hecha, vendría como a los trapos, hablando y despotricando y diría papá, vente conmigo, ya mañana será otro día y el padre pues diría, bueno, vale, pues sí, ¿no? Con lo cual lo veo lógico, ha estado muy prudente, como ya sabéis, ha aclarado las cosas que pueda aclarar, las que son íntimas de la pareja, pues no ha querido entrar a valorar y que eso de una discusión en el jardín, para nada, no tiene ningún sentido que estando prensa fuera, ha dicho Gloria Camila, ella se pusiera de repente, ¿no? A gritar sabiendo que está fuera la gente, aparte que ella no entra a discutir con nadie, ¿no? Es decir, que yo creo, a mí me da la sensación que era Ana María la que estaría un poco nerviosa, bueno, diciéndole al maestro que no quiere coincidir con ella, lo típico que ya sabemos, y ella que en vez de discutir, pues diría, mira papá, va uno y listo, ¿no? Así que nada, esto es un poquito la visión de lo que más o menos hemos analizado, lo tenéis en el último directo que acaba de terminar hace un momentito en el canal principal, este es el secundario, suscribirse y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, mañana nos vemos con más noticias, un saludo.